Con una pierna enyesada y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano un carro negro esperaba Nadie han cruzado San Diego y temecula el rey Llegaron a San Francisco ya casi al amanecer Y la silla la tiraron y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya conectaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando a mi me entierren A mi tiene vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música Y ponganme esos corridones Que era una buena cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Música Mientras que Dios me dé vida Música Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa que lo quiero Música Esta pura verdad compad Y échale como siempre mis auténticos Terribles del norte Música 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 Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Música Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Música Música Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Música Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Música Música Yo quiero que me recuerden Música Los que fueron mis amigos Música Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido Música A los que un día yo pedí Música Me disculpan mis amigos Música 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 Va a amanecer otra vez Y yo sigo Donde mismo Música 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 No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor, y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida, el alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Que es el olor que yo siento, no se cura con tequila Al fin, que nada me importa, perdí lo que más quería Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor, y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida, el alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Y este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin, que nada me importa, perdí lo que más quería Lágrimas de oro Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo De una mujer, que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera, para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo, cuál es el odio, ni por qué causa Me desprecio Yo la quería, más que a mi vida, pero la ingrata, me abandonó Ahora las copas, son mi quebranto Y un sentimiento, me hace llorar Y un sentimiento, me hace llorar Cuando Dios te perdone Y de mi nombre, te acordarás Cuando me buscas Cuando me busques, y no me encuentres Y no me encuentres, pues con la misma, la pagarás Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé, la frontera de Naredo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron, me agarraron prisioneros Sin tener una razón No entiendo, cuál fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado A unos de la inmigración Mejor te hubieras nacido Jefe de la inmigración No más por ser mexicano Ven que Dios me sentenció Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años de dictador En ti deje los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia A nuevo león regresé Mis padres Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Malditas leyes Malditas leyes caballes Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Cancionando a la nación Maldita la nación que fuera mío. Por este corazón malo, no se me caen con los niños. No porque se me pende, para ver, el corazón malo, no se me caen con los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron En el momento en que mis ojos a los tuyos se miraron En el momento se enviagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Quiereme, no seas ingrata, padecerte de mi Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el hilo de un cabello se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas me da voz con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas las quisiera resgatar En un palacio de flores con pilares de cristal En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro Para besar tus amores en una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Por el aire van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus batallas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiecen los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empiezan Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Que porque amor no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Oye, es tú, Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 El contrato de camioneta fue Prueba pues No se ha apostado en la vida En carreras de camioneta Pero este era diferente Era carrera de camioneta Y en los dios de vos Rivales Y un amor que jugaron Era carrera de muertes También jugaron la vida Y en los dios de vos Y en los dios de vos Y en los dios de vos El cuerpo hizo hermoso amor, los dos estaban sencillos de un poderoso amor. Esa mujer va a ser mía, el cuerpo le hizo hermoso amor. Esa mujer va a ser muy buena con la violencia, el cuerpo le hizo hermoso amor. Esa mujer va a ser un delito, el cuerpo le hizo hermoso amor. Esa mujer va a ser hermosa amor, el cuerpo le hizo hermoso amor. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tu me gustaste por tu carita bonita y por tu forma de moverte al caminar en tu sermado yo me dejé aquella tarde esa muchacha no se me puede escapar cuando te dije que tu el resto me pasabas me diste chance y te dejaste hasta abrazar Pero empezaste a preguntarme al otro día, como pa' cuantos nos iremos a casar Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no Puro sabor terrible compa, eso, todo Tu me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a donde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no Tu me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a donde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no Hey tu mesero, sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan, y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón ¿Por qué se siente reto la becha cuando me empujo el tercer galón? Tomando vino se duelen las penas y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón En cara cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el campeón Pero de rato me río de verde, cuando me empujo el tercer galón Échale como siempre a mis auténticos terribles del norte En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbalón Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho las bajaré Venga en botellas no me abandones Te llevo un poco la escura en él En cara cruda, siento la muerte Que ya me lleva para el campeón Pero de rato me río de verde Cuando me empujo el tercer galón Yo no tengo la culpa De amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe De contratos ni horarios Solo sé que te amo Pero no puedo evitarlo Es un amor prohibido Cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor Que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti te juro Vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo Vida mía Así te quiero Y ya lo sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mí no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos Terribles del norte Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor Que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti te juro Vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo De la tierra al cielo Vida mía Así te quiero Y ya lo sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mí no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Día mía que no sepa el mundo entero Con tu sombrero maquero Y al pantalón apretado Con tu sombrero maquero Y al pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Con su sombrero banquero y al pantalón apretado Con su sombrero banquero y al pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Mi mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y síguenos conmigo Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jopper Legítimo americano Todos los deportaron Al giro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarrando El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y se sonó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero De la fe yo he cortado Yo siempre he cortado Pero no sé, yo he cortado Yo siempre he cortado Ya creo que te llevo Yo siempre he以 Actor Música 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 Soy gallo de pura sangre, que acá en Tolón de Me Pago. Música No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado, y a los que se sienten grandes, el puesto les he quitado. Música Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen. Música Música Si se creen las meras cuerdas, si pueden que lo demuestren, yo solo traigo lo mío, vamos a ver quién las mueve. Música A mi giro el potosino, el único que respeto. Música 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 Eso es cierto, mis auténticos, herribles del norte. Música Música Nunca hay que morder la mano, de quien nos da de comer. Música Música Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como él, pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley. Música 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 El orgullo que me queda, que mi raza a mi me quiera Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quiera Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, hizo un monstruo a la gente, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le anijo rengo maldito, te quitaré el robojón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos, mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su placer a Jenny Jopper, legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El rengo del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Va a amanecer otra vez Y yo sigo Y yo sigo Donde mismo Tomando puro licor Para ver Si así lo pido Voy a esclamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y a un lado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a esclamar con mi vida Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y a un lado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a esclamar con mi vida Voy a esclamar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Con una pierna en el sangre Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya conectaban Estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Será que la gran derecha O será que está arreglado Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Aurea jungle 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 Uriah Chandra 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 Uriah Chandra